Asunción, Asunción Buenos días, acá, ahora es el día, soy bélico, caballero, pintor, y acá estamos un poquito improvisando, un poquito representando también, ¿verdad? Y básicamente lo que yo hago ahora mismo, como no tenía nada que pintar, recuerde que alguien alguna vez me dijo, cualquier cosa es una buena excusa para pintar. Entonces no hay que romperse mucho en la cabeza, incluso cuando no se tiene nada, siempre hay algo. Entonces yo empecé a hacer un abstracto, digamos, con los materiales que tengo, no uso mucho, más crítico que es lo que estoy usando ahora. Yo soy más de pintar con óleo, en negro tampoco uso mucho, pero ahora bien, solamente para romper costumbres. Esto es así, empiezo pintando, antes de pintar esto, que va a ser, va a representar un otro home, ¿no?, de acá, de los amigos Miguel y Mariana. El entorno, quería poner algo de entorno, pero muchas veces yo quiero que la pintura misma me sugiera algo, ¿no? Bueno, la idea es ver qué es lo que hay siempre. Y, bueno, primero, lo primero es llenar todo, llenar todo de colores, identificar los ruidos, digamos, y, bueno, en base a eso hacer un entorno. Siempre yo procuro que el entorno sea, esté conectado con la realidad social, ¿no? Y, por supuesto, el motivo acá en los centrales, si bien es el vehículo, está plenamente el vehículo también conectado con lo que estamos haciendo. Eso es veros. Gracias. 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 Gracias.